Cada año, la UNESCO, junto a la empresa L'Oréal y con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, entregan el premio por las mujeres en la ciencia, galardonando los proyectos de investigación, la excelencia académica y el aporte a la solución de los problemas nacionales. Creado en 1998, el premio se entrega en Uruguay desde hace 13 años y busca mejorar la representación de las mujeres dentro de la comunidad científica, un campo generalmente dominado por hombres. Entre las más de 40 postuladas en el área de Ciencias Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas, de la Salud y Agrícolas, resultó ganadora la doctora Victoria Calzada. Victoria es licenciada en Bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, magíster y doctora en Química, investigadora grado 3 del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, trabajando en el área de radiofarmacia del Centro de Investigaciones Nucleares. Ha publicado más de dos decenas de trabajos en renombradas revistas científicas internacionales y dirigido varios proyectos de investigación del cáncer, siendo además coordinadora de la red iberoamericana de aptámeros, los anticuerpos químicos. El proyecto por el que resultó premiada apunta al desarrollo de biofármacos para el diagnóstico y terapia del cáncer, buscando generar nuevos productos para combatir la enfermedad, que en el caso de las mujeres, el de mama, sigue siendo la mayor causa de mortalidad. Con el aporte de este premio, la doctora Calzada recibirá un impulso económico para continuar investigando en el tema que hace a su especialidad, diseñando biofármacos con impacto directo en los tumores mamarios, mejorando la calidad de vida de todas las uruguayas. Bueno, aquí le estamos dando la bienvenida en La Mañana en Casa, en primer lugar a Cecilia Viola, responsable del programa L'Oreal Unesco por las mujeres en la ciencia. Bienvenida, un placer. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y por supuesto, tenemos a la doctora Victoria Calzada, a quien también veíamos, obviamente, allí en todo ese trabajo que realiza la producción, Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlas a las dos. Yo creo que primero, para ir entendiendo la importancia de este galardón, es hablar un poco de qué se trata el premio, porque, digamos, hablamos de L'Oreal, hablamos de Unesco, pero también hablamos a nivel ministerial. ¿De qué se trata, Cecilia, específicamente este galardón? Bueno, este premio es un programa que existe a nivel mundial en la asociación entre L'Oreal y Unesco y en Uruguay contamos con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. Ya hace 13 años que estamos premiando científicas uruguayas, que son líderes de proyecto o responsables de una línea de investigación. Ajá. Y lo que se propone L'Oreal con esto es lograr que las mujeres se destaquen en un campo donde están subrepresentadas como es la ciencia. Darles visibilidad, apoyo y que puedan continuar sus carreras. Basta mirar los premios Nobel para darse cuenta en centenares de premiaciones. Comuniaciones, siempre hombres, la poca participación creo que no supera las 22 de mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué L'Oreal decide como empresa este apoyo específicamente, esta mirada hacia la mujer y la mujer en la ciencia? Bueno, L'Oreal desde sus inicios, los pilares de la empresa están en la ciencia, porque es una empresa fundada por un químico, todas sus fórmulas, sus productos, la innovación que hay atrás de cada uno de esos productos está basada en la ciencia. Y las mujeres porque es nuestro público objetivo. Entonces en esa unión, que además L'Oreal busca siempre empoderar a la mujer, bueno, se enfocó en las mujeres científicas. Voy a hablar ahora o voy a intentar hablar con la doctora para tratar de entender de este proyecto específico que fue el que determinó el galardón. Porque según he leído, bueno, tenés una enorme cantidad de publicaciones realizadas a nivel científico. Sos una investigadora que viene hace mucho trabajando, en parte lo veíamos allí, apuntando hacia el tema del cáncer, pero específicamente en el caso de esta premiación. ¿A qué se debió? ¿Cuál fue tu trabajo? Bueno, este trabajo en realidad comienza en 2017. Yo tenía muchas ganas de poder trabajar con aptámeros y, bueno, contacto con investigadores de España para ver si había posibilidad de que, bueno, yo aprendiera todas esas metodologías para este tipo de moléculas que, como les decía, se llaman aptámeros. Hoy en día ya hay aptámeros aprobados para uso clínico. Los aptámeros son, digamos, la base fundamental de este proyecto que se llama, bueno, desarrollo de biofármacos basados en aptámeros. Y justamente lo que queremos hacer es lograr dirigir los aptámeros a moléculas que están expresadas en tumores. Particularmente en este proyecto es, trabajamos con cáncer de mama. Cáncer de mama es básicamente el trabajo que realizas específicamente sobre el tema de aptámeros por lo que entendí vehiculizándolos a través de biofármacos. ¿O la intención es esa? Los biofármacos serían los aptámeros junto con alguna cosa que podemos incorporar. En el proyecto en realidad buscamos dos cosas. En primera instancia buscamos aptámeros que se unan a esa molécula que está en el tumor y que genera que el tumor sea más agresivo. Ya por la unión, lo que podemos hacer es, si el aptámero tiene pegado algo que dé una señal, por ejemplo, átomos radiactivos, lo que podemos hacer es detectar esa señal a través de equipos de imaginología molecular. Entonces vamos a identificar dónde se está dando esa unión, qué es dónde está el tumor. Por imágenes podemos ver en un paciente dónde es que se encuentra el tumor. Bien. ¿En qué te ayuda en la investigación, en el proyecto y en el seguir adelante el obtener este premio? Bueno, esta investigación llegó a un momento que iba muy lento por falta de fondos, de aportes económicos. Por eso yo decido el año pasado ir a Estados Unidos a hacer un postdoctorado, o sea, es una instancia de investigación, para ver si podía complementar algunos de los resultados que ya teníamos que eran bastante buenos. Sin embargo, a mi regreso yo no tenía forma de continuar este proyecto si no fuera ahora por los aportes de L'Oreal. Felizmente. O sea, volvemos a hablar del famoso tema de la falta de recursos que impiden la continuidad de un proyecto, de una investigación y en definitiva del avance de la ciencia. En este caso estamos hablando de un aporte que llega a qué cifra? El aporte es de 20 mil dólares. 20 mil dólares. Que vamos a usar principalmente en la compra de materiales de laboratorio y también la idea es contratar a un estudiante o un profesional que se dedique a hacer la mayor parte de los experimentos. Con, por supuesto, mi supervisión, mi apoyo y el de todo el equipo que conformamos esta línea de investigación. Vuelvo a Cecilia un poco para enfocar la parte organizativa. La inscripción para jóvenes talentos de este 2020. ¿Qué diferencia tuvo? Porque fue un año particular. Obviamente lo estamos aún transcurriendo. ¿Y qué diferencia tuvo con respecto a otros años? Bueno, este año, en 2020, fue el primer llamado que hicimos para jóvenes talentos. Y entonces tuvimos que reformular un poquito las bases, las condiciones, para que fueran competitivas. Porque claro, no es lo mismo para una chica de 35 o 40 años que para una mujer que ya tiene una gran trayectoria. Claro. Entonces, tuvimos que cambiar un poco los criterios de ponderación y algunas condiciones del llamado, pero no fue un cambio sustancial, sino que simplemente quisimos, ya que de por sí es difícil ser mujer, destacarse, hacer ciencia, más difícil es para las jóvenes. Sí. Tener las posibilidades de ganar una financiación y seguir un proyecto. Por eso decidimos hacer ese cambio y fue súper bien recibido por toda la comunidad científica con, habiendo recibido una gran cantidad de proyectos. Sí, ¿en qué número podemos ir para lo aproximado? Más de 40 proyectos que fue un récord. No habíamos recibido tantos en otras oportunidades. Muy bien. ¿Y para este 2021? Y para este 2021 no están lanzados todavía el llamado. Estamos trabajando en eso, próximamente tendrán más novedades. Pero se estará reiterando. Estamos hablando de cuántas ediciones ya aquí en Uruguay. Y esta fue la décimo tercera. Victoria es la décimo tercera ganadora del premio. Décimo tercera, la doctora Victoria Calzada. ¿Cuál es el significado que tiene en lo personal y también en lo profesional el haber sido elegida, digamos, entre la enorme cantidad de trabajos, de proyectos que se presentaron? Bueno, a modo personal realmente lo siento como un reconocimiento muy importante, por supuesto, a mi esfuerzo, a la responsabilidad que conlleva hacer ciencia, a la perseverancia que hay que ponerle a la ciencia, porque los científicos en este país realmente trabajamos lo que no se trabaja en otro lugar. Realmente hacemos ciencia de excelente calidad, hay que decirlo. Sí. Y con mucho esfuerzo porque realmente no tenemos los recursos que debiéramos tener. Entonces, realmente yo siento un orgullo. Además, bueno, represento a mujeres, en este caso mujeres jóvenes, que fue esta oportunidad que nos dio L'Oreal. Realmente siento orgullo, mucho orgullo. Y bueno, a modo profesional se abren muchas puertas. Y también siento... Es muy lindo ver que se difunde. Que este premio nos permite difundir la ciencia y la ciencia, particularmente de mujeres. Claro. Que bueno, en un ámbito científico tenemos algunas cosas por lograr todavía. Está bien. Y no solamente las felicitaciones por el trabajo y específicamente por este premio, sino por el amor, la pasión que se te nota tenés en el trabajo que realizás. Hoy, además, que estamos coincidentemente en el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino. Y estuvimos en la mañana temprano hablando sobre ese tema y la incidencia que el cáncer, todo tipo de cáncer, está teniendo en la mujer. Fundamentalmente aquí en Uruguay, con un crecimiento en el último tiempo del cáncer de pulmón en la mujer. Ya sabemos lo que significa el tema del cáncer de mama. Así que el aporte realmente da para felicitarte a ti por el trabajo y felicitar, sin duda, Cecilia Aloreal por la iniciativa. Y bueno, y a estar atentos a lo que será el llamado para el 2021 para que tengamos a científicas, investigadoras, como en el caso de Victoria, que puedan estar presentándose. Ha sido un placer conocerlas. Muchas gracias a ustedes. Y realmente, bueno, las felicitaciones del caso. Gracias por ayudarnos a difundirlo. Gracias. Cómo no, hemos estado con Cecilia Oviedo, con la doctora Victoria Calzada, dialogando en la mañana en casa. Volvemos con Cairo y con Eliana para seguir compartiendo este programa con ustedes.